La población total de la aldea es aproximadamente 90 personas. En realidad, la población que tiene convenio con Inau, bueno, se definieron los traslados de manera progresiva, porque obviamente que es una situación muy compleja, y para aquellas personas que presentan una mayor vulnerabilidad en cuanto a su salud, se solicitó al prestador, que es ACE, que efectivizara los traslados. Por eso, bueno, fue todo lo que se habló un poco en la prensa, el despliegue, el avión, las ambulancias, se marcaban en eso. Y bueno, hasta la fecha, se van trasladados aproximadamente 26 personas a servicios que se ubican en la ciudad de Montevideo y en Canelones, en la zona de la playa, en la zona costera, es el otro proyecto. Y bueno, la información que tengo es que están muy bien, muy bien atendidos, así que bueno, eso es en principio la información que tengo. Y todavía restan personas por trasladarnos. Bueno, los de mayor vulnerabilidad, ¿ya fueron trasladados o hay otra tanda de este tipo? No, no, no. Los que tienen mayor complejidad en cuanto a su salud ya fueron trasladados. No, los otros traslados sí, ya está planificado, obviamente, todo está totalmente organizado, pero no revista mayor complejidad los traslados, así que perfectamente lo podemos hacer con algún servicio que se contrate. Claro, al día de la bondad va a seguir con sus actividades, con sus proyectos. Sí, acá el tema es que ellos no vamos a tener más un convenio entre INAO. INAO arrienda un servicio a aldeas para cuidar a personas. ¿Cómo es la forma de aquellos que empiecen a sufrir este tipo de patologías y cuál es la forma de que sean atendidos y en dónde? Bueno, como ustedes saben, se está desarrollando a nivel país el Sistema Nacional de Cuidados, que eso es lo que apunta el Uruguay, a que las personas con discapacidad o otra problemática evitar la institucionalización y poder reivindicar su derecho a vivir en familia. Por eso se está implementando todo el sistema de apoyar a la familia con cuidadores. Un poco por ahí viene la política en cuanto al abordaje de estas situaciones y el apoyo familiar.